En medio de estrictos protocolos sanitarios y normas de distanciamiento social, el personal médico de la instalación Hotel Pasacaballo, readaptado para el cuidado de niños positivos a la COVID-19, recibe la distinción jóvenes por la vida. Acerca de las características del equipo de asistencia en el centro, su directora declaró. Nosotros tenemos dos brigadas conformadas, una por 17 trabajadores de la salud y otra por 22 que incluye médicos, enfermeras, clínicos, pediatras. O sea, mayoritariamente jóvenes, un 90% jóvenes. Los médicos, por ejemplo, son muchachos recién graduados. Los pediatras son muchachos residentes que ya se han convertido en expertos pediatras. Ya los un poquito mayores, vamos a decir, bueno, están nuestros clínicos, pero mayoritariamente estamos conformados por jóvenes. Y bueno, su labor fundamental, por supuesto, es la atención a los pacientes, lo cual han hecho con tremenda entrega, con tremendo sacrificio, y sobre todo aportando la experiencia, vamos a decir, el espíritu que tiene la juventud para poder abordar los principales problemas de salud en un momento tan difícil como este. La distinción jóvenes por la vida, entregada de manera especial, constituye un reconocimiento al sacrificio diario durante más de 20 meses de pandemia. Un reto que ha sido enfrentado por un grupo de jóvenes, sobre todo de las especialidades de medicina general integral, medicina interna. Nos acompañan los epidemiólogos, nos acompañan licenciados en bioanálisis clínicos, que son los que realizan la toma de muestras. La atención diaria a toda hora, durante las 24 horas, el equipo que se está trabajando acá ha sido la constante y el sacrificio de brindar la mejor atención para que el paciente se sienta mejor. El Centro de Aislamiento de Pasacaballo actualmente mantiene en extremo cuidado la salud de cientos de menores de edad y sus acompañantes. En una de las mayores instalaciones de este tipo, el esfuerzo del personal médico joven caracteriza el proceder diario. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.